Hola amigos de Jesús Hola a todos Te invitamos a un concurso especial por navidad Que bueno, a mi me gustan los concursos, y en que consiste? Se organizara un concurso denominado un pesebre para Jesús El concurso consiste en que cada niño o niña o jóvenes deberá realizar un pesebre, el nacimiento de Jesús, en casa junto a su familia Una vez elaborado se deberá tomar una foto de toda su familia junto al pesebre La foto deberá ser enviada al número de whatsapp 0963441794 Indicando los nombres completos del niño o niña o jóvenes participantes La recepción de fotos inicia el 1 de diciembre hasta el 19 de diciembre del 2021 El ganador se dará a conocer el día 23 de diciembre del 2021 al finalizar la novena del niño Jesús Que bien, aunque todavía no he puesto mi nacimiento Tienes mucho tiempo y hazlo con mucho corazón Claro que si, si es para Jesús con mucho amor